Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Ofreciendo a ti mi vida En santidad y amor Padre solo a ti te ofrezco Mi vida y mi corazón Y me postro en tu presencia En adoración Hijo de Dios Recibe hoy Toda la gloria La gloria, la honra y honor Quiero levantar mis manos Quiero levantar amigos Ofreciendo a ti mi vida Oh, en santidad y amor Padre solo a ti te ofrezco Mi vida y mi corazón Y me postro en tu presencia En adoración Hijo de Dios Recibe hoy Toda la gloria, la honra y honor 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 Oh, en santidad y amor Oh, en santidad y amor Oh, en santidad y amor Gracias por ver el video